Están muy nerviosos. Quiero escucharte. Muchas gracias a todos por venir. Es un sueño para mí volver a ser el propietario de estas galerías. Se lo pueden imaginar. Sé que en los últimos años han sufrido mucho con los cambios, y sobre todo después del incendio. Pero quería pedirles una vez más un nuevo voto de confianza. La historia de Belved no puede terminar así. Entonces, ¿Belved volverá a abrir sus puertas? Ahora mismo no puedo contestarle esa pregunta, doña Blanca. Yo no he venido aquí para quedarme, pero sí para encontrar un nuevo negocio que vuelva a hacer grande este lugar. ¿Y qué será de nosotros? Pero si tú te vas a París, más bien, ¿qué será de nosotros? Estoy cerrando un acuerdo con el dueño de un edificio para que todos ustedes conserven sus viviendas, bajo un alquiler testimonial. No se preocupen. Será como vivir aquí, y si lo miramos de una manera positiva, con más independencia. Aquí de momento hay tareas de limpieza y de recogida, así que todos ustedes van a conservar sus puestos de trabajo. Y con un poco de suerte en dos semanas podré confirmarles algo. Don Emilio. Don Emilio, si me lo permite, me gustaría que usted fuera el primero en elegir vivienda. La verdad es que no sé qué decir. Don Emilio, eso nadie lo va a cuestionar. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por traerme hasta aquí. Me voy lejos de aquí. Pero quiero que sepan que Velvet siempre estará en mi corazón. Formidable. Has estado formidado.